Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino Cuarta temporada Bienvenidos a este viaje espiritual, donde nuestros hermanos, los santos, nos invitan a conocer más de cerca a Dios a través del testimonio de sus vidas. Hemos escuchado tantas cosas sobre Dios y no acabamos de conocerlo. Pero sabemos que para comprender y conocer a alguien, a veces podemos hacerlo mejor observando sus acciones. Es cierto, y el Señor día a día nos asombra cuando interviene silenciosa, pero fuertemente en la vida de las personas para mostrarles el camino de la sabiduría y de la plenitud. Por ello, les invitamos a disfrutar de este episodio del Catálogo Divino, conociendo los bienaventurados que recordamos en nuestra iglesia hoy 8 de mayo. Algunos de ellos son Presbítero religioso y mártir Los grandes héroes en este mundo son aquellos capaces de desafiar los poderes dominantes y vencerlos. En medio de nuestra iglesia, los grandes héroes son aquellos capaces de desafiar los poderes dominantes de la discordia, el orgullo y la venganza con el torrente inacabable del perdón. Conozcamos hoy a un desconocido pero gran héroe de nuestra iglesia. Él es el Beato Luis Rabatá. Nuestro héroe de la fe no dejó muchos rastros de su historia personal. En su momento, sus hermanos de comunidad, que quisieron llevar adelante su proceso de canonización, recabaron los datos que se tienen al momento. Este proceso no continuó y es probable que se deba precisamente a esta falta de información del Beato. Sin embargo, a partir de lo que conocemos, podemos extraer esta bella enseñanza de su espiritualidad. De manera incierta, se dice que Luis nació en Eriché, en la región italiana de Catania, alrededor del año 1443. Existen algunas referencias de testigos contemporáneos a Luis que afirman que el Beato se educó en una familia católica y muy piadosa, donde también se esmeraron por brindarle una buena educación, tanto en las letras como en la piedad. De esta primera base cristiana, brotó también en Luis el deseo de vivir la vida religiosa. Las primeras noticias mejor documentadas del Beato Luis nos las refieren sus hermanos de comunidad, los carmelitas. Luis ingresó a la orden del Carmelo profesando sus votos religiosos en el convento de la Anunciación de Trapani. Más adelante, aunque por humildad no aspiraba a las órdenes sagradas, por obediencia a sus superiores, Luis fue ordenado sacerdote. Aquellos que lo conocieron atestiguaron que fue un sacerdote ejemplar y caritativo. Luis se destacó por ser un gran predicador de la penitencia y la conversión, la misericordia divina y del juicio justo de Dios. Además era muy devoto a la Santísima Virgen María. Luis amaba la contemplación y el silencio. Era muy esmerado también en atender a los fieles que acudían al convento en busca de la palabra de Dios y de dirección espiritual. De sus grandes valores espirituales y de vivencia de su carisma, no dudamos que era un hombre apto para las funciones del gobierno. Y se dice que Luis fue nombrado en una fecha incierta, prior del convento de Randazzo. Este convento guiaba sus normativas, acogiendo las indicaciones de la llamada Reforma Calistiana, llamada así por haber sido aprobada por el Papa Calixto III en el año 1456. De su vida espiritual, se sabe que Luis tenía una inclinación por las prácticas penitenciales, como ayunar frecuentemente a pan y agua, y también valoraba la humildad ganada, disponiéndose a realizar toda clase de trabajos humildes que incluso otros rechazaban, por ejemplo, el de limosnero. Sus hermanos de comunidad nos enseñan que, así, Luis cumplía con fidelidad el punto 15 de la Regla del Carmelo. Tú, hermano, y cualquiera que te suceda en el cargo de prior, recordad siempre y poned puntualmente por obra la máxima del Señor en el Evangelio. Su visión de orden espiritual también lo trascendió a mejorar el entorno material de la comunidad y su ciudad, promoviendo mejoras en la ciudad de Trapani, como mejorar el acceso a la ciudad y algunos saneamientos, pidiendo limosna él mismo para ello. Siendo prior o superior de su comunidad, le sucedió aquella dura experiencia que le llevó a la muerte. Se cuenta que Luis fue agredido por causas no definidas totalmente, recibiendo una herida en la cabeza. Esta herida se infectó, gangrenándose y pasando la infección a la cabeza. Le supuso una dolorosa agonía por unos meses. Nadie supo las circunstancias por el silencio que el beato se dispuso a mantener a toda costa, diciendo solamente lo siguiente cuando le preguntaban. Dios lo perdona. Sea para la gloria de Dios. Luis no acusó a nadie, ni contó nunca de qué manera se produjo esta herida. Existen dos posibles causas de aquel ataque a su persona. Una versión dice que un hombre llamado Antonio Catalucci le disparó una flecha en la cabeza, porque el beato había reprendido públicamente las costumbres de un hermano suyo, que era religioso, y provocaba escándalo en la ciudad por su conducta. Otra versión dice que Catalucci lo hirió debido a que Luis motivó a la conversión de una hermana del agresor, que vivía como concubina de su propio hermano. Luis falleció el 8 de mayo del año 1490, dando un gran ejemplo de paciencia, y habiendo perdonado a su agresor, cuyo nombre conocía, pero que jamás quiso dar. Sin embargo, a Luis Rabatá el pueblo lo consideró mártir por promover la fe y la conversión, y así se le ha representado con la palma del martirio en sus manos y la herida de la flecha en su cabeza. Un escritor apellidado Lezana se refirió en su obra Analecta 503 a los hechos después de la muerte del beato. Lezana reseña que su cuerpo fue velado por tres días en el templo de la ciudad, y quedaron a la vista un cuerpo lozano en donde apenas quedó un punto, en donde antes había una supurante herida, y que no desprendía ningún olor. También se mencionan curaciones y liberación de posesos obtenidas por intercesión del beato orando junto a su cuerpo. En el año 1553 se inició la búsqueda de información sobre este beato para elevarlo a los altares, e inició un nuevo proceso en 1573. Se recogió este testimonio particular en estas investigaciones. El beato Ludovico Rabatá, para declarar el cielo su santidad, hizo una demostración bien rara, y fue que habiéndose pintado un cuadro donde estaban los santos de la religión, y no habiendo puesto en él al beato padre, por la mañana apareció pintado entre los demás con su diadema. Su culto local fue aprobado por el papa Gregorio XVI en el año 1841, y fue beatificado en 1842. Como no existen informaciones claras sobre si es mártir o no, su veneración ha sido poco promovida. Solo lo rememoran los carmelitas de la antigua observancia, como confesor, mientras que los carmelitas calzados omiten su memoria. Las reliquias del beato Luis son veneradas en la Basílica de la Asunción de Santa María, en Randazzo, y en Eriche, su ciudad natal. Oremos al Señor, para que nos permita como a este beato, no solo perdonar, sino hacerlo posible por no recordar. Oh Dios, que hiciste al beato Luis, admirable por su caridad y por su paciencia en soportar las ofensas, concéguenos que al celebrar hoy su memoria, sepamos imitarle en la práctica de la caridad, y en el amor a los enemigos, y merecer así el premio de la gloria. Amén. Hay una oración litúrgica sobre el beato Luis en la que le pedimos a Dios buscarlo a él sobre todas las cosas actuando como hombres nuevos, alimentados por la Eucaristía. Luis nos da un tremendo ejemplo de una persona cuyos principios cristianos estaban por encima de las necesidades y deseos humanos. No sabemos la causa del atentado que le hicieron. Sin embargo, Luis lo olvidó, restando la importancia. La mayoría de nosotros buscaríamos al agresor para reprenderlo. Pero Luis, impregnado del Evangelio, decidió buscar lo que buscaba Cristo, no ahondar en más heridas, no buscar evidencias para que todos le dieran la razón y lo tuvieran como un inocente agredido. En verdad, Luis decidió buscar primero a Dios y dejar que su gracia lo hiciera un hombre nuevo, capaz de perdonar. Y logró algo más difícil, terminando en convertirse en un héroe. Decidió echar en el olvido la agresión y tener como único pensamiento, perdonar como Dios perdona. Es decir, perdonar de corazón y seguir adelante. No olvidemos esta invitación divina. Beato Luis Rabatá Ruega por nosotros.